No puedo olvidarla. De momento en que no piense en ella. Pues busca... Si fue a buscarte el día que saliste de la cárcel, pues... Era porque intentaba una reconciliación. Tal vez. Tal vez, pero... Algo muy fuerte se rompió entre nosotros. Por más que tratarnos que no nos importara. Siempre acabó sino nos dañan. Es que encontrar el amor o la persona ideal está en China. Siempre hay algo que no cuaja. Ahí tienes a ver, Ania. No se justifica lo que hizo, pero finalmente... Si actuó así es porque te quería. Pues vaya forma de creer, ¿no? En fin. Sabes, me habló Bárbara. Quisiera que la vea. Ya le dije con Ángel. Y le propuse que se haga cargo de la vicepresidencia cuando te vayas. Qué bien, papá. Él es el más indicado. Me va a ser difícil acostumbrarme a estar sin ti. Te prometo venir seguido. Sebastián, ¿qué... ¿Qué ha pasado con Fátima? Nada. Ya no va a pasar nada con ella. Entre nosotros ya todo terminó. ¿Ya no la quieres? Por supuesto que sí, la amo. Sebastián, yo sé que hay un problema de comunicación y de confianza entre ustedes dos. Pero ella recapacitó. Hizo todo para demostrarte lo mucho que me importas. Sí, papá, pero hay más cosas que yo realmente... Hijo, a ver, pero ¿por qué no tratas de reanudar tu relación con Fátima? Papá, como tú dices, entre nosotros se rompió algo muy importante. La confianza. Fíjate, tienes razón. Eso es muy importante. Pero también es muy importante saber perdonar. Ahí tienes tú y yo. Años, años de una relación rota. Divorciados de la vida. Sin embargo, no supimos hablar. Nos comunicamos. Y nos perdonamos. Y aquí estamos. Pues sí. Tal vez soy demasiado orgulloso, rencoroso. Mira, por ejemplo, yo te pongo mi caso. En este momento estoy dispuesto a luchar por el nata hasta la muerte. Por una sola cosa importante de la vida. Porque la amo. Y eso es todo. Así que se van a ir a la playa. Sí. Como mi papá ya no vive aquí. Monge. Vente a tu cuarto, ¿sí? Sí. Despídete. Adiós. Adiós, mi hija. Hola. Hola. Siéntate. ¿No quieres tomar algo? No, muchas gracias. Qué bueno que viniste, Sebastián. Sí. He estado un poco inquieto desde que hablamos. Yo también quiero saber si somos hermanos o no. ¿Sabes, Bárbara? Soy hijo único. Y me gustaría tener una hermana como tú. Gracias, pero para mí es muy distinto. Yo tengo una familia, hermanos. Sí, yo sé que para ustedes es diferente, ¿no? Perdón. Sebastián, te pedí que vinieras porque tu papá vino a decirme que aunque mi mamá se oponga a que nos hagamos el análisis, él estaba dispuesto a hacérselo. Bueno, si yo lo quería, claro. ¿Y qué decidiste? Creo que no tiene caso darle más vueltas a este asunto. Dile a tu papá que voy a hacerme el análisis de sangre. Gracias, Bárbara. No hay de qué. En cuanto tengas una fecha para hacernos el análisis de sangre, ¿me avisas? Claro que sí. Bueno, quiero decirte una cosa. ¿Sí? Sea cual sea el resultado de los análisis, siempre podrás contar conmigo. Gracias, Sebastián. Lo mismo te digo. La verdad, qué lástima que Fátima y tú no hayan arreglado sus problemas. Pues sí, ni modo. Tengo que irme. ¿Te acompaño? Gracias. Sebastián, ¿qué haces aquí? Hasta luego. Bárbara, me... ¿Quiere decirme que decidió hacerse la prueba de sangre? Qué bueno. Era lo que querías, ¿no? Sí. Aunque de todas maneras hay cosas que no quieren o siempre se dan. Sí, Sebastián. Pero cada quien decide si vale la pena seguir luchando por lo que se quiere o no. ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? No. Estoy bien. Te conozco, Fátima. Pues no lo suficiente. ¿Qué te pasa? Qué lástima que el amor no lo sea todo, Sebastián. Creo que es mejor que te vayas. Ahorita, ya. Espero que el motivo por el cual estás triste se acabe pronto. Adiós. Ninguno de los dos puede ocultar sus sentimientos. Lo difícil es ser feliz. Vaya, si no es. No es duda que la naturaleza nos sentimos y si te hubiese querido... ¿Sí? Dos por quinientos. ¿Sí? Licenciado, le llama a la señorita Verania. Pásamela, por favor. Diga. Te amo más que a nadie. ¿Te sientes mal? Sí, tía. No quiero seguir viviendo. Verania. ¿Verania? Adiós, mi amor. Bueno. Bueno. Ángel. Ángel. Me enteré que... Te trato yo. Pero sigue casado. Y nada más estás esperando que se divorcie. Ángel. Ángel. Acompáñame. Tenemos que ir a ver a mí. Agro tu teléfono, está mal. Tengo miedo que ponga tu estúpida. Ángel. 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 Habla con mi mamá. No puedo ser más, Santiago. Y dije que no lo vuelvo a hacer. Fátima. Adiós, es la única que ella escucha. Te equivocas. A mí también me corrió de la casa. Sí. Hasta ayer vivo con Bárbara. Olé con Greta. Y dije que no la quiero volver a ver. ¿Y qué va a pasar con Bárbara? Si en verdad es mi hija, voy a estar tan cerca de ella como me lo permita. Ahora, si quiere decir que tenga que estar cerca de Greta. ¿Estás seguro? Sí. Absolutamente. Tú eres la única mujer con la que quiero compartir, no únicamente esta, sino todas las vidas que me llegan. Federico, pero ya sabes que yo tengo que esperar. ¿El examen de SIDA? Ya te lo he dicho muchas veces. No me importa el resultado. Yo siempre estaré cerca de ti. Bueno, pero todavía hay varias cosas sobre Greta que tienes que saber. ¿Qué? Pues no me corresponde a mí decírtelo. Hace tiempo vino Ana a oriarte a verme. Estuvimos platicando y me dijo algo muy importante. Anda con ella. Va a ser importante que hables con ella. Ahora mismo vas a buscar a Federico y le vas a decir que quieres vivir con él y conmigo. ¿Qué te pasa, mamá? No puedo creer lo que me estás pidiendo. Él es tu padre. Y ahora si se va a salir a sola, él debe ampararte. Ay, mamá, por favor. Ahora sí te preocupas por mí. Ahora sí afectan mi divorcio. No me retes, Bárbara. Soy tu madre y tienes que obedecerle. Te ordeno que vayas con tu padre y le pidas que se haga cargo de ti. ¿Qué te pasa, mamá? Ni siquiera sé si es mi padre o no. ¿Otra vez con lo mismo? Federico es tu padre y se acabó. No, mamá. ¿Cuándo vas a entender que ya no somos unos niños a los que puedes manejar a tu antojo? No voy a hacer lo que me pides. Y más vale que lo sepas por mí. Ya acepté hacerme ese análisis para ver si ese señor Federico es tu padre. Es un duda que no habrá.